Muy buenas, en esta ocasión estamos en el modo carrera de ProCyclic Manager 2014 Como comenté, quería hacerme un modo carrera con un equipo personalizado Son en concreto corredores libres con un sueldo menor de 5.000 euros o dólares, no sé lo que cobran No sé la moneda, pero menos de 5.000 Vemos que, bueno, estos son mis corredores, la mayoría tienen una edad avanzada Muchos terminan en contrato, como ven, en este mismo año, 2015 Por lo que ya iré viendo conforme a su rendimiento y tal, como si merece la pena renovarlo o no De acuerdo a los corredores, voy a tener dos jefes de fila, que es lo que siempre suelo tener yo Uno va a ser Ascani, que bueno, está bien en escalada Y tiene también un contrarreloj, bueno, bien en escalada, tiene 71 creo, tampoco tiene mucho Y en contrarreloj tiene 70, pero bueno, respecto a los demás es el más... Así que en etapas donde ya contrarreloj es interesante El otro va a ser Sells Dryers Que tiene, es mi mejor escalador, tiene 74 No es un gran contrarrelojista, pero igual podemos defendernos un poquito Pero bueno, más para etapas así, carreras donde haya montaña En carreras, digamos, de clase continental o... No sé, de la escala 1-1, 1-2-1 Donde podemos incluso arañar puntos Veis, Ascani va a ser mi primer jefe de fila Y el otro, como he dicho, Sells Dryers También podemos ver ya el entrenamiento Ir, digamos, concretando cada uno Vemos aquí, Ascani no tiene mucha subida Puede subir un poquito, igual sube 72 Veis que tiene una estrella de progresión En otros aspectos, pues no tiene mucho Tampoco es tontería ponerle vuelta de la tapa Porque con 31 años no va a subir mucho Por tanto, creo que mejor le voy a poner como escalador Que sube un poquito, suba 72 y tal Y ya puede ser más interesante Vamos a buscarlo Ahí, escalador Lo ponemos con el entrenador cabello Que es el entrenador que tiene 7 en escalada Los demás son, pues tengo a Rabaglio y a Pandevain Rabaglio creo que tiene 6 en vuelta de la tapa Y Pandevain tiene 6 en spring Algunos de ellos tienen, no sé si es El de la vuelta de la tapa creo que tiene también un poquito de crono Tiene 4 o 5 Bueno, el siguiente es Jorge Azanza Vemos que no tiene muchos atributos físicos Por tanto, vuelta de la tapa No te gustaría ponerle, además a su edad Vamos a ponerle con cabello escalador Y Carcamaño Vemos que es un especialista Contra el crono Tiene 73 A pesar de sus 35 años No es buena opción Ponerle otra cosa Por tanto, lo vamos a dejar en contrarreloj Con... sí, con Rabaglio Que creo que tiene 5 de valor en contrarreloj Lo vamos a dejar en contrarreloj Entonces Con Rabaglio Vamos a ver el siguiente Venó a Trujón Es mi sprinter Mi mejor sprinter Tiene 73 en spring Aunque no tiene mucha combatividad Pero tampoco podemos pedir gran cosa Tener que tener en cuenta que estoy fichando a corredores libres sin equipo No te vas a encontrar muchas gangas No obstante, no está mal Está muy bien Lo dejamos con el sprint Con Pandevain El siguiente es Juan Magalate Vemos que ya con 38 años Este es un mítico Un clásico Juan Magalate Puede subir un poquito en montaña No mucho y menos a su edad Lo vamos a dejar con cabello Y escalador El siguiente es Alejandro Marquez Con 33 años Espérate que... Mira una cosa de Garate Vale, si no tiene... Claro, no tiene Es que no tiene atributos físicos tampoco Si no... Bueno Vamos con Marquez Vale Lo vamos a dejar... Es que estoy dudando No sé si... Tampoco va a subir mucho Un poquito en media montaña En colinas Sería conveniente dejarle con cabello Y en plan escalador Sí Está poco Sí Vale El siguiente va a ser Robert Power Este es un corredor muy joven 19 años Escalador Es muy interesante para el futuro No tiene mucho contrarreloj Veis que tiene simplemente dos estrellas En el aspecto de la progresión puede llegarte a... Igual te puede llegar a 70 en contrarreloj Como sabemos en grandes vueltas Si algún día, si hay suerte, llegamos a primera división A UCI World Tour No va a disputar vueltas por etapas Porque... O sea, las grandes vueltas Porque el contrarreloj va a llegar simplemente a 70 O cosas así Mientras que en escalada puede subir Igual... A sus 19 años Pues puede ir subiendo más Y vamos a intentar convertirlo en un especialista en escalada Sí Lo demás tiene buenos parámetros Vamos con el siguiente Es Rubén Pérez Como sabéis, algunos sabréis que es un mítico ex ciclista de Euskartel Vasco además Es bueno Es interesante para lanzar a los sprinters Se puede meter en alguna etapa Si... Digamos, una etapa durita De media montaña Se puede colar Si se cuela entre los últimos O sea, entre los favoritos Puede ser muy interesante y muy peligroso para ganar el sprint Por tanto, la dejamos como sprinter Para si se mentira un poquito Porque subir no va a subir Pero se puede mantener El siguiente es Kevin Sellsdryers Va a ser otro de mis jefes de fila Vemos como claramente es el mejor escalador con 74 Lo dejamos con cabello Y su especialidad, escalador Puede subir un poquito Tiene todas las estrellas de progresión No va a subir mucho, pero bueno Tiene 28 años, no es muy viejo Puede subir un poquito los atributos físicos Que no están mal Pero no está bien así El siguiente es José Vicente Toribio Este va a servir de poco realmente En plan gregario para etapas Sencillas Y simplemente un gregario más Que es español Que es lo interesante para el patrocinador Tener españoles Y también, como luego veremos Te pide uno de Castilla y León al menos Bueno, te pide corredores de Castilla y León Yo he fichado a uno Voy a bajarle un poquito el sonido Que se escuche demasiado la música A ver, un poquito más Un poquito, un poquito Un poquito Ahí Y seguimos con el entrenamiento Estamos con José Vicente Toribio Que va a ser un Simplemente, como hemos dicho Un Un gregario más Para tenerlo ahí un poco al montón Ya no sé cuándo termina el contrato Pero es complicado que yo renueve este corredor Además está ya a punto de llegar a los 30 Vamos a dejarle vueltas de la tapa Para no sobrecargar a cabello Pablo Urtasun Otro ex Corredor de Euskartel Navarro De 34 años Como digo, ya están todos ya prácticamente A punto del retiro Si no se han retirado ya Porque esto Vale, este no va a subir en nada Puede ser también lanzador Lo ponemos con Pindaben Y para meter ahí Fuerza en las llegadas llanas y tal Pues lo ponemos con Sprint Intentemos que se Mantenga un poquito En la medida de lo posible Poco va a ser Este es Ángel Vallejo Que lo tengo Tiene valores Muy normalitos Tirando a malos Va a ser un gregario Lo tengo Simplemente porque es de Castilla y León Y el patrocinador me pedía Corredores de Castilla y León Simplemente esa es la única Razón Igual puede subir Un poquito En En montaña Pero vamos Igual sube a 69 Si sube Porque tiene 33 años Va a ir Tiene 33 años No sé si Ponerle con cabello Y luego mirar Si no está muy sobrecargado Ya lo cambio Si creo que voy a hacer eso Porque de momento Tiene 8 corredores Si luego pongo a otro Pues ya Vuelvo y cambio a este Siguiente es Van Dusseler Es un belga Sprinter Aunque como veis No va a subir No tiene progresión más A pesar de que es joven Tiene 26 años Es muy joven No va a subir Para pavé Tiene 70 Para etapas Digamos De división continental Donde no vayan los favores No vayan grandes equipos Donde no estén cancelar Y compañía Bueno Puede si se mete Bien Así en etapas Etapitas llanas Con final Al sprint Y con pequeñitos Tramos de pavé Puede ser muy interesante No obstante También es posible Que lo utilice Como lanzador Iván Velasco Otro ex Euscaltel Y también Ex Caja Rural Si no me equivoco Lo de Caja Rural Euscaltel seguro También Vasco Puede subir un poquito En montaña Ya en un corredor Muy veterano 34 años Puede subir O al menos Mantenerse Lo dejamos con cabello Cameron Gurd Australiano También Bastante Veterano 31 años No Puede subir En montaña Por tanto Igual Es un buen gregario Un muy buen gregario Muy buen gregario La verdad que Como gregario Es un lujo Que tenga 70 en llano Y 70 en montaña Vamos a poner Vuelta de la etapa Por si sube algo En físico Y se mantiene Que es importante Para un gregario Tener aspectos físicos Porque como sabemos Están continuamente Subiendo Bajando Por avistallamiento Y tal Colocando bien Cubriendo al líder Y tal Constantino Zavala O Zavalla Es otro Veteranísimo 36 años Este me suena Que estuvo en Movistar Hace un montón De años O en Kelme No me hagan mucho caso Vale Le podemos poner Con cabello Escalador Que incluso Puede mantenerse Porque tiene un poquito De progresión Tiene una estrella Vemos que ya está Ya tiene 9 corredoras Cabello Por tanto Vamos a buscar Antes era Ángel Ángel Vallejo Creo Sí Ángel Vallejo Y le vamos a quitar El rango De escalador Lo vamos a quitar A cabello Para que no esté Sobrecargado Como sabéis Que cuando pasan De 8 La eficacia baja De excelente A muy bueno Preferible Preferible Tenerlo excelente Porque Así el entrenamiento Más Digamos Más completo Más eficaz Mucho mejor así Vale Pues No sé Qué más Quería ver Quería enseñaros Algo más No Esto no Era Vale Quizás El entrenamiento Vale Le voy a poner El mismo Entrenamiento A todos No voy a ir Uno por uno Porque si no Aquí nos ponemos Mori Y nos tiramos Pero para que veáis Le voy a poner El mismo A todos Voy a intentar Mantenerme A lo largo del año Vamos Quitando Empezamos A subirle ya En febrero Porque El patrocinador Me manda A vuelta mayor Que vuelta andalucía Que Son en febrero Le voy a poner Una bajadita Aquí en descanso Una bajadita No Una bajada Gordísima O sea De un mes y medio Desde abril O sea Desde mediados de abril Hasta finales de mayo Y ya a finales de mayo Vamos a ir subiéndole Vamos a ver Si podemos Incluso ponerle Una barrita roja Vale Aquí ya empieza a bajar Digamos La primera semana de mayo Ya empieza a bajar O sea De abril Ya empieza a bajar Y Prácticamente Empieza a subir En la última semana de mayo En las demás Ponemos valores Normales Valores buenos Pero no Exagerados No excelentes Porque como sabéis Así se mantienen Durante todo el año Bien O más o menos bien Y ya con las propias carreras Ellos ya van Cogiendo forma Podemos incluso poner aquí Dos piquitos De De bajada Que no se nota nada Para que El desgaste No Sea muy Muy grande Empezarán así A finales de agosto Septiembre Que es lo normal Como en la realidad Y es lo normal Empiecen ya A agotarse Empiecen a A necesitar Descanso Y como sabéis También depende De De las carreras Que corráis Si corráis Todas las carreras Los destrozáis Los tenéis destrozados En mayo Por tanto Es bueno tener Dos grupitos Y ya Digamos tú Ya equilibrando Cada uno Con carreras distintas En el tiempo Y tal Vamos a ver Los patrocinadores Vamos a empezar Con Eroski Termina contrato El año que viene Vemos que en plantilla Me piden Me piden más Que vengan más de España Y tengo Prácticamente Tengo La mayoría son españoles Creo que tengo Diez españoles Y cinco Extranjeros O seis extranjeros Vamos que está Bastante bien Y veis Uno de Castilla y León Que es Vallejo Que me lo pide El patrocinador Si no pues No lo tendría Así que mantenemos A ese ahí Así como Digamos Como Lo tenemos ahí Complementando Las necesidades De patrocinio Simplemente para eso Porque va a ser Tiene 67 de media Como veis La base de datos Es de este año De 2015 Podemos ver Como por ejemplo En Think of Saxo Tenemos a A Sagan Que ha fichado este año O por ejemplo En Movistar Tenemos a Winner Anacona También tenemos a Rory Sutherland Y bueno No se mal Que Que ha enseñado Creo que Nada más Vamos a Probablemente No se si la siguiente Etapa Pero La etapa Subiré Claro Para que veáis Como vamos No se si la siguiente Esto es todo Hasta la próxima No se si la siguiente